Se murió, está triste la pena Me dio lástima cuando se murió el Salvan, el pastor Alemán Todo, se murió como tres Es el único que le mire ¿Para la película? Si Go, let's go Go, go, Lion Gaming No, era que Raybon 7 Raybon 7 Seiya Saludos a mi compa Seiya Si, amor Qué tastrosa más, güey Ay Si lo grabara bien o por reflejo no? Si lo grabara bien, pero no puedo verlo aquí porque le quité el wifi Perro Ahorita le voy a la tarde, cuándo era con Él a la verga todo Venga, un saludo a Gaspar Saludos al chivo de Navajoa A Víctor Limón, creo que sí Víctor Limón No Ahora sí, perro tiene lo bueno No, no, tan bueno Incompatente